Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un video de Finsus, y es que si, Finsus va a lanzar nuevamente su cosecha al 16% a 18 meses y como sabemos esta es una de las mejores promociones que hay en Sofipos porque ofrecen la tasa de rendimientos más alta y dice la cosecha al 16% anual se acerca, no quieres quedarte fuera, es solo por tiempo limitado, yo en este canal ya les he hablado mucho sobre las cosechas, ya hemos revisado los términos y condiciones, hemos visto como funcionan las cosechas, siempre que hay una cosecha yo se las traigo a este canal y por eso es que les traigo este nuevo video sobre las cosechas de Finsus y dice la tasa que tanto te gusta con una nueva dinámica, como funciona, ingresa tu dinero en el apartado mi cosecha 16%, recuerden que para ser válida la promoción necesitan crear un apartado en su aplicación con el nombre mi cosecha 16%, si no, no va a aplicar la promoción del 16% anual, en cuanto lo veas activo, métele todo el dinero que quieras y te estará dando rendimientos del 4% anual, cuando activemos la tasa y el plazo tomaremos el monto total que tengas en el apartado para invertirlo automáticamente, listo, tu dinero estará trabajando durante 18 meses con pagos de rendimientos mensuales a la tasa del 16% anual, recuerden que es a plazo fijo, a plazo de 18 meses, recuerda para participar en esta dinámica no podrás retirar el dinero del apartado desde tu app, como les digo porque se trata de plazo fijo y dice no te quedes fuera empieza a sembrar hoy para cosechar mañana, la ganancia anual total nominal es del 16% antes de impuestos, la real del 11.67%, recuerden que esto es por la inflación, la ganancia anual total real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada, plazo para el cálculo de 18 meses, monto mínimo de 100 pesos, ojo tomen esto en cuenta, tasa de interés anual fija antes de impuestos del 16% y fecha de cálculo 25 de julio del 2024, vigencia al 31 de diciembre del 2024, inversión sustentable a plazo fijo y ahorro sustentable a la vista, son productos de financiera sustentable, o sea finsus garantizados por el fondo de protección hasta por el equivalente de 25 mil unidades de inversión, y si ingresamos a la página oficial ya nos encontramos con este banner que dice inversión sustentable a plazo fijo, una nueva forma de cosecharse acerca, nosotros ponemos la tasa, tu esfuerzo determinará las ganancias 16% anual a 18 meses, y como siempre les traigo en estos vídeos, vamos a ver el simulador para comprobar que realmente se esté ofreciendo la tasa del 16%, y si nos vamos a los 18 meses podemos comprobar que si se invierte en 100 pesos, se van a obtener rendimientos de 24 pesos, que es el equivalente al 16%, y también es importante decir que finsus tiene todavía la tasa del 15.01%, pero a 3 años, otro punto que hay que siempre tomar en cuenta antes de realizar una inversión de este tipo a mediano plazo, que en este caso es a 18 meses, es comprobar cómo se encuentra la salud financiera en este caso de finsus, y como podemos ver en el último informe del NICAP, podemos ver que finsus se encuentra en categoría 1, aunque sí es importante decir que hubo una variación de menos 2.60% de abril a mayo, pero aún así se sigue manteniendo en categoría 1, cuando es cuando un asofipo va de categoría 1, cuando se tiene menos de 131%, en este caso tiene finsus 136%, por lo cual se encuentra en categoría 1, y esto nos indica que se encuentra en el rango máximo, y no deberíamos tener ningún tipo de problemas, de hecho aquí mismo lo dice, y dice, no se aplican medidas mínimas para entidades ubicadas en esta categoría, o sea en la categoría 1, por ese lado podemos decir que finsus se encuentra saludable por el momento, y ahora sí vamos a pasar a ver los términos y condiciones de esta promoción, aunque como ya les decía al inicio del video, ya hemos visto muchas veces las cosechas de finsus, y ya les he hablado en muchas ocasiones sobre esta promoción, pero es importante ver que dice términos y condiciones de la promoción, mi cosecha 16%, el presente documento contiene los términos y condiciones bajo los cuales Financiera Sustentable de México SADCB, Sociedad Financiera Popular, finsus, realizará la campaña promocional denominada mi cosecha 16%, en adelante la promoción, la persona que desee participar, reconoce y acepta que al ingresar recursos en el apartado mi cosecha 16%, le recuerdo que para que aplique la promoción deben de depositar al apartado mi cosecha 16%, creado en la Finnsus app, se sujetará a las estipulaciones contenidas en este documento sin excepción alguna, y dice a partir del 25 de julio y hasta la fecha de cierre de la cosecha, situación que tendrá verificativo a más tardar el 31 de agosto del 2024, todos los participantes que tengan una cuenta activa en Finnsus app, tendrán la oportunidad de ingresar recursos en el apartado mi cosecha 16%, en el entendido que el dinero acumulado durante el periodo cosecha, se convertirá en una inversión a un plazo fijo de 18 meses, con una tasa de interés anual fija y preferencial del 16% antes de impuestos, con pago de rendimientos mensuales, requisitos para participar, tener abierta una cuenta en Finnsus, aceptar esos términos y condiciones, y abonar recursos al apartado mi cosecha 16% de forma previa a la notificación de cierre del periodo de la cosecha, entonces simplemente es agregar recursos al apartado mi cosecha 16% para que se tomen inmediatamente la cosecha comience, pero cuéntenme ustedes que opinan, los leen en los comentarios y nos vemos en un próximo video.